A este pobre corazón que anda por allí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando Que le importa si después me paso el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico, soñador, caballero, aventurero Que en la seta del amor me hace sofrer, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Y este torpe corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Del dolor y al sufrir no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si el amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no cree que es rechazo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y es que no vale la pena, no Y es que no vale la pena, no Yo te digo mi hermano La historia con ella se acabó No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no La pena ni casarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y es que amor que fue tan sincero Y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor es hacer sufrir Para dar tu perdón Pedir, pedir, pedir Pedir ¡Sí señor! No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Qué pena, qué pena, qué pena me da Mejor es solito quedarse ¡Sí señor! A todos los que estén en su casa, bienvenidos ¡Sí señor! ¡Sí señor! Que ya lo pensaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Que tú abandonaste ¡Eh! 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 ¡Oh no! ¡Eh! Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con mucho cariño, con mucha dulzura Las heridas ella supo curarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste ¡Oh! ¡Eh! 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 Esa mujer! Esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero ¡Oh! ¡Oh! Voy a brindarle un cariño verdadero pero Esa mujer Esa mujer Esa mujer Y esa mujer Cambió mi forma de ser Me dice te quiero Si pero no, no, pero si ya no se que hacer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Dices que me quieres mi amor Contigo me quedare Me dice te quiero Veme como estoy Mal te olvido otra vez ¡Oh! Yo no se si fue mi culpa O que cosa te hice daño Solo quiero confesarte Cuanto te quiero Que mi vida ya no es vida Desde que no estas Solo vivo en el recuerdo De la soledad Cántalo en la casa Quiero escucharlo ¡Ajá! Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de entregar mi corazón Mi cuerpo entero Tengo ganas de lo juro que yo tengo ganas Y hay de entregar mi corazón y mi cuerpo Pero me lo impide tu recuerdo Tengo ganas de lo juro que yo tengo ganas Oye y tu fantasma que me persigue Que no, no, no permite que no te olvide ¿Y por qué? Tengo ganas de lo juro que yo tengo ganas Tengo ganas de entregar mi corazón Tengo ganas de entregar mi corazón ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Solo tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme Solo tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme Yo necesitaré amor con locura apasionada De quedarme en cuerpo y alma y que me sepan a amar Yo te lo juro que yo tengo ganas Ay, te repito que yo tengo ganas, ganas, ganas de amar Claro que sí, claro que sí Eso!